De tanto hablar de cine he terminado encuadrando la vida Sin gustarle a todo el mundo, sin perder nunca la perspectiva No grabo discos, ruedo películas Consciente que solo un fusil le rompe toda una línea Prefiero arte y ensayo Así en la vida como en los escenarios Prefiero los cines de arte y ensayo Tengo un colocón de las cosas que no te puedes imaginar, vamos Los días, mírate, mírate Compañero Richard, es amigo de los reyes magos Siendo un holograma, es capaz de controlar con todo Estoy harto de estar aquí, estoy harto de estar contigo Con Bermet no hizo falta más Pues qué va a pasar, que España se queda sin ídolos Haber estudiado en Juan Carlos Caraza no te vale de nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!